Ea, mogo a la torre, ja, como dice Que choquen que agua más cerveza helada Me gusta el desmargue y la madrugada Sácate el pase pa' la desvelada Esta perra vida ya no vale nada Mi vida es sencilla, yo a nadie le pido Ando en la mía buscando efectivo Soy la creación de un barrio conflictivo Te pones, te quitas, te tumbo y te humillo Que choquen que agua más cerveza helada Me gusta el desmargue y la madrugada Sácate el pase pa' la desvelada Esta perra vida ya no vale nada Mi vida es sencilla, yo a nadie le pido Ando en la mía buscando efectivo Soy la creación de un barrio conflictivo Te pones, te quitas, te tumbo y te humillo A huevo que sí, ya se me hizo un vicio El rap y la música es un sacrificio Las líneas que caigo te quitan lo erizo Siempre es bien firme con los dos desde el inicio Pome así, ella sí, mero se hizo Sube el volumen, la cumbia hasta el piso Soy ese que nunca canso, les piso Jalo el gatillo y estiro preciso La calle en mi escuela, rifo que le duela Deje callado, jala mi toteras Voy a ser rico antes que me muera Mi primo allá arriba le prende una vela Por paso lo hago, hombre de pago Caguama, hermano y el ramo tumbado Power mexicano, ¿qué pasa? Mi hermano, súbame la mano La andamos sonando Caigo a la barber con el loco Gabo, le pido un date y lo deja tumbado Soy ese loco que le anda sumando Puro carnalismo, aquí no ando jugando Choca en caguama, cerveza helada Me gusta el desmadre y la madrugada Sácate el pase pa' la desvelada Esta perra vida ya no vale nada Mi vida es sencilla, yo a nadie le pido Ando en la mía buscando efectivo Soy la creación de un barrio conflictivo Te pones de quita, se tumbó, te humillo Que choca en caguama, cerveza helada Me gusta el desmadre y la madrugada Sácate el pase pa' la desvelada Esta perra vida ya no vale nada Mi vida es sencilla, yo a nadie le pido Ando en la mía buscando efectivo Soy la creación de un barrio conflictivo Te pones, te quitas, te tumbo y te humillo Vida prestada, no vale nada Está bien pesada, toda la cuadra Mire Hicayu, usted no sabe nada La pinche navaja está bien afilada La vida la ando vacilando Con una caguama Y mi tramo bien guango El dinero lo andamos buscando Por las calles solas Andamos rondando Jurado de espanto cabrón Ahora cantando un pinche cumbión Bien rebotado si ya amaneció Que siga el asesinario en baja avión Ya saben como soy Para que me invitan Que viva mi tierra Sinaloa bendita Mato la psicosis Siempre he pasado de dosis Esto nunca ha sido fácil Los hacemos ver lo frágil Cuando andamos en el business Un saludo pa' Lega Pa' mi compa el cabe Yo Para todos los perros de la ansiaba Mazatlán, Sinaloa Es el mogo, güey Para todos los güeyes que me dan Ese pinche apoyo desde un inicio Todos esos Hasta Tijuana, loco Un saludo pa' el pinchigao Cómo no Pa' mi canal, mogo Y pa' el sireno Solo Y pa' el pedazo de dosis Sonido Y pa' el pedazo de dosis Nunca